¿Cómo están amigos de Más Positivo? Por las pantallas de Canal 30 nuevamente me encuentro junto a Camila recorriendo la región. Recuerden que este verano 2019 estamos conociendo los mejores lugares, panoramas, al aire libre como este. Ya les vamos a contar de qué se trata. ¿Cómo estás Camila? Súper bien, ¿y tú cómo estás? Bien, con ganas de aprender, con ganas de... mira, mira acá atrás. Mira esos telares, mira todo este espectáculo que se está lanzando el día de hoy. Y esto lo lanza el Espacio Cultural La Pala, que es de acá de Linares. Nosotros nos encontramos en la Alameda de Linares. ¿Tú habías estado aquí antes? Nunca había estado aquí y lo encuentro súper bonito. Hay muchos niños disfrutando de estas actividades. Hoy día están en la inauguración de lo que es su programa de verano entretenido. Así que estamos cordialmente invitados a la inauguración. Y aquí estamos para mostrarles todos los panoramas y todas las actividades que trae este centro cultural. Precisamente verano entretenido. Así se llama esta cartelera de espectáculos, de show, de talleres, de poder hacer diferentes tipos de acrobacias. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí son a niños que están aprendiendo a subir este mástil que se llamaba mástil chino, creo. Bueno, más información nos va a entregar su director, Jorge, director del Espacio Cultural La Pala. Acércate por favor, Marco. Y aquí está. Jorge, ¿cómo está ahí? Muy bien, muy bien. Jorge Muñoz, tú eres director del Centro Cultural La Pala, ¿verdad? Correcto, sí. Oye, cuéntame hoy día este lanzamiento respecto al verano entretenido. Cuéntame las funciones del Espacio Cultural La Pala. Queremos saber más. Bueno, con esta actividad damos inicio a nuestras actividades de verano, que ya por nombre Verano Entretenido. El día de hoy viviremos una jornada artístico-cultural donde los niños, niñas y jóvenes y adultos podrán disfrutar de talleres, clases abiertas, espectáculos. Viene la compañía Patcote de Talca, los juegos que cuentan, Centro Cultural El Espacio. Es una actividad bien lúdica y distinta para la comunidad. Oye, Jorge, estos talleres, todas estas actividades tienen algún costo? No, absolutamente gratis. Son financiadas a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa de intermediación cultural. Así que, liberada de costo, para que la gente disfrute y se empape del arte y la cultura. Oye, el Espacio Cultural La Pala, ¿dónde opera el punto estratégico? Bueno, nosotros estamos ubicados en un punto bastante céntrico de Linares, que es la UTAH 88, a una cuadra del Museo de Artes de Sanía y de la Alameda de Linares. Y cuéntame un poquito, ¿hace cuántos años nace el Espacio Cultural La Pala? Bueno, La Pala Espacio Cultural va a cumplir cinco años este año. Más, cada uno de sus integrantes llevan 15 años de experiencia y ha sido, en definitiva, el Centro Cultural es el resultado de muchos años de aprendizajes. Perfecto. Oye, con Camila queremos saber cuáles son todos estos espacios. Estamos viendo ahí a los niños, pero no sabemos cómo se llama ese... Mástil chino, ¿cierto? Mástil chino. Bueno, mástil chino en realidad, pero también a algunos le dicen mástil. Se parece a lo que es pull dance, pero no. Esto es una técnica oriental de acrobacia, donde se debe trepar, mantener la fuerza y se van haciendo figuras y pequeñas portadas. Ahí ven como los niños, en definitiva, están haciendo su esfuerzo y venciendo sus propios miedos, porque es la definitiva que hace el circo. ¿Cuántos días llevas acá? ¿Es primera vez que vienes o ya los conoces a los chicos de La Pala? No, no los conozco. Primera vez, y hoy día estamos en la inauguración, así que es primer día que estás acá. Sí. ¿Y qué te ha parecido? Bien, bacán, divertido. ¿Ya pretende estar todo el día aquí o un ratito? Un rato. ¿Cuánto ya llevas aquí? No sé. La mamá, la mamá yo la vi sentada con el bebé. Quiero hacerle una pregunta a este niño, si él nació con el pelo así de azul. ¿Tú naciste así o no? No. ¿No? ¿Y cómo lo hiciste? Me lo pinté. Ah, se lo pintó. Está hondero, está hondera. Está bacán. Oye, te felicito porque te vi trepando como muy fácil, como si nacieras para eso. Y aquí están los chicos disfrutando de esta actividad. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías, grita Matías. Ya Matías, tú puedes subir hasta donde pueda, vamos. Bueno, es súper entretenido porque los chicos durante todo el día pueden estar acá disfrutando, compartiendo con otros niños, haciendo una actividad que es súper sana y también conociendo las otras actividades que el Centro Cultural La Pala nos puede ofrecer. Acompáñenme porque vamos a seguir haciendo el recorrido. ¿Qué tenemos acá? Acá... Bueno, este es un sector de la motricidad en definitiva con los malabares. Pelotitas, de contacto, las famosas clavas, la bici enana, el circo ahí. La bici enana, mira Eber. Oye, pero ¿a eso se puede andar? Sí. ¿Le hago una demostración? Ya, ya vamos. Oye, ahí está Jorge, el director. Me imagino que sabe también ocupar todo lo que se puede ver aquí. Mira, la bici enana. Yo quiero intentarlo. Buenísimo, Jorge, te pasaste. Creí que estabas bromeando, pero al parecer no. Oye, Jorge, ¿crees que Eber puede hacerlo? ¿Es fácil hacer eso? Si sabe andar en bicicleta va a poder andar en la bici enana. Ya puede ver, entonces a ver, probémoslo. Es un niño, no es una bici, es una bici que está fabricada especialmente para una persona adulta. Este es el tipo de herramientas que podría usar un payaso. Correcto, sí. El clásico de los payasos. El clásico de circo, pues a ver. Ya Eber, contamos contigo. Velocidad y tomas los pedales. Impulso. Impulso y tomas los pedales. ¡Pozo! Japo, estamos esperando aquí. Estamos esperando detrás de cámara. Parece que no fue muy fácil. No, es bastante complicado, pero toda práctica... Hacia el maestro. Hacia el maestro. Claramente. Última oportunidad para Eber y parece que no. Parece que no es lo tuyo. A ver, Pato. Oye, Pato. Es que quiero ver si soy yo, no. Lo que pasa es que Camila no puede porque está con falda. Pero quiero ver si yo soy el lerdo nada más. Ahí va Pato, nuestro productor. Vamos, a ver, dale, Pato. Tú sabes. ¿Está bien subido alguna vez? Está difícil. No, a esta no. No, obviamente quiero. Una vez más, una vez más, Pato. Así, mira, yo creo que tú puedes, ¿ah? Yo creo que tú puedes. Vamos. Vamos, Pato. Ahí está nuestro productor. Vamos a saber si soy yo nomás. ¿O no? ¿Y qué tal? No, difícil. Oye, lo estamos pasando bien. Ahí está la bici en Ana, una bici que ocupan los payasos también, me imagino. Oye, Jorge, difícil, hay que tener entrenamiento para eso. Sí, bastante. Elasticidad también. Sí, sí, pero yo creo que en definitiva los nervios de la cámara le jugaron en contra. Quizás sin la cámara podría fluir más. Eso también trabaja la flexibilidad, ¿o no? Sí, la flexibilidad, el equilibrio y también la capacidad de frustración para los niños y los jóvenes sobre todo. De volver a intentarlo, intentarlo nuevamente hasta lograrlo. Oye, Jorge, eso, esas telas. Chicos, se pasaron. Se nota que están un poquito cansados, pero felicitaciones porque, maravilloso. Oye, hay una confianza, o sea, tiene que haber una confianza muy grande con el compañero porque tú confías tu equilibrio al compañero y ustedes trabajan juntos. Me imagino que esa confianza. ¿Hace cuánto están ustedes dentro de lo que son las telas? Bueno, yo aprendí a trepar hace como unos tres o cuatro años que la trepa se le dice a la subida simple de la tela. Pero desde hace casi dos años que estamos ya entrenando más, ¿cómo se puede? Más constante dentro de la disciplina. Y superándonos a nosotros mismos dentro de los trucos que van desde inicial hasta ya medio, intermedio, hasta... Exactamente. No hay límites. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se demoran en tener una rutina como esta? Bueno, igual va dependiendo. Yo creo que lo que más se demora uno es como en desarrollar la complicidad, superar las rabias y los enojos que hay en el momento igual. Porque es algo que no depende solo de uno, pues estamos dos personas sometidas a esto, de encontrar el punto de equilibrio y de que todo se vea bonito. Y bueno, este número de telas igual llevamos más o menos trabajando el tubo como ocho meses más o menos. Ocho meses y la verdad es que felicitaciones porque es muy bello sacar un aplauso aquí del público, de la gente que está en la plaza. Y quedan invitados a si quieren aprender esta disciplina de lo que es telas, vengan para acá. Va a estar Javiera y va a estar Alex, el pelusa. Eber, ¿dónde estabas? Yo estaba arriba cuando me viste. No. Yo estaba arriba. Ah, no, así era que era mi amigo pelusa. Oye, chiquillos, lo vamos a dejar. Muchas gracias. Oye, se te cayó un arito delante. ¿Está ahí? Sí, no, sí, yo lo vi. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo estaba mirando que se cayó. Chau, chiquillos. Gracias por todo. Ahí está Javier, está pelusa. Y nosotros vamos a ir a conocer, mira, esos juegos porque son muy particulares. Y se elaboran por estos mismos muchachos, por estos mismos artistas. Estos juegos vamos a saber, vamos a investigar quién los fabrica. Vamos ahora a conocer. Oye, porque son realmente... ¿Sí? ¿Quién es el creador? ¿Dónde está? Vamos. Vamos a ir a investigar al creador de estos juegos. ¿Ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Pachu. 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 Soy francés y fabrico estos juegos, juegos que cuentan. Mira, cuéntanos un poco más de estos juegos. ¿Cómo llegan estos juegos? ¿Lo inventaste tú? ¿Viene una tradición de Francia? Mira, son juegos tradicionales del mundo. Principalmente de Europa. Son juegos que conozco desde allá, desde mi infancia, mi reventud en Francia. Hace 10 años que vivo en Chile y decidí dedicarme a eso, construir, hacerlos conocer aquí. Y fabrico en mi taller. Vendo juegos para las familias. Y también hago intervención como hoy día, donde la pala nos invita. Así que tomamos el espacio aquí para que la gente juegue en familia, entre amigos, papá con hijos. Qué bueno, ¿y tú cuando chico jugabas esto, no? Cuando chico, la verdad, no tenía un juego de esto en mi casa. Pero había lugares donde gente venía como yo hoy día y que te ponía a disposición los juegos. Hay que imaginar que estos juegos son como los Taka Taka, pero de hace 100 años atrás. Y en algunos bares estaban estos juegos. ¿Cuánto me puedes decir de qué se trata este? Bienvenida al único juego francés que tengo aquí. Hay un holandés, un suizo, pero el único juego francés, dicen que Luis XIV, 1700 y algo, jugaba este juego. Es un juego simple de destreza. ¿Cómo se llama este? Este se llama, bueno, siempre le pongo una traducción al español, porque, o sea, hay una traducción al español en este caso, Goldfinger, la mano de oro, porque es un juego de ladrón. Tenemos un castillo ahí al frente, si el amigo de la cámara... Ahí estamos viendo, sí, sí, ese es un castillo. Este castillo, cinco piezas en cada pieza del castillo. Estamos hablando de un castillo de buena cuna, hay tesoro. Tenemos aquí una ladrona profesional, ¿cómo estás? Que tiene aquí cinco dedos. Y yo soy también bastante bueno para ir a robar tesoros. Cada uno tiene sus cinco dedos y va a intentar poner un dedo en cada una de las piezas. Ese sería el ladrón mayor, el que la hace toda. Ese gana. Y si no ganamos, la pieza del medio vale 100 puntos, la de los extremos valen 50 y al medio vale 25. Y ahí contamos los puntos. Cada uno lanza su... lanza un dedo. Para lanza un dedo se hace más o menos así. Fallé. ¿Vamos turnando? Ya. Ya, esta es mi turno. No, tú echaste la ficha. Bueno, por rebote echaste la ficha de Panchu. Y esas dos fichas son de Panchu. Esas de la Camila nomás. Por lo cual, ganó Panchu. Oye, este es uno de los juegos. Oye, enséñame este, mira. ¿Cómo se juega este y de dónde viene? Estamos en la selva. Estos dos monos tienen una ingresión de pulga en su tribu. Cada mono tiene cinco pulgas. Como las pulgas pican, molestan, cada mono quiere pasar sus pulgas al otro. Son muy generosos los monos. Para pasar una pulga se hace más o menos así. El primero que queda sin pulga gana, el otro le pica mucho. Los dos juegan al mismo tiempo. Estamos en la selva, no hay muchas reglas. Lo único que no pueden pasar encima. Eso la puedes empurrar, exacto. Buena, buena, buena. Aquí hay una disputa bastante grande. Este juego es holandés. El juego holandés de velocidad, de destreza, sangre fría también. Porque estás a punto de ganar, a veces te queda una pulga y el otro te mete tres pulgas y vas siguiendo el juego. Sí, imagínate como un taca-taca. Hace 100 años en las tabernas holandesas que eran buenas sobre todo para la chela, para la cerveza. Imagínate unas mesas con varios de estos juegos y la gente jugando. Qué bonito. O sea, es parte de la historia de otro país. Estamos ahí, estamos a dos de dos. ¡Vamos, Eber! ¡Encontró la técnica! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, como bala! ¡Tú puedes! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bueno! ¡Tayuna de pulga! ¿Qué se siente de estar llena de pulga? ¡Nada! Juegos que cuentan.cl Oye, ¿y me podías enseñar uno que se juega como con uno hilito? Respecto a El Diario a la Luna. Aquí estamos con Panchu, francés, y hoy en día en Chile, dedicándose a realizar estos juegos. ¿Este juego, por ejemplo, está a la venta? Eso es uno de los juegos que más que todo van en colegio, porque son juegos más grandes, más materia prima, entonces tienen valores más elevados. Tenemos el mismo, en chiquitito, como para la familia. Exactamente, una réplica para la familia, se pone sobre una mesa. El Viare a la Luna, que es un juego adaptado de una tradición suiza. El último habitante de la Tierra. ¿Dante? Sí, estamos en 2039. Sí, falta agua, falta bosque, falta aire, queda uno. Bueno, además que no queda nada para comer, además está un poco aburrido estando solo. Yo creo que si eres tú, vas a hacer lo mismo. Te vas a construir una nave espacial, te vas a entrar a la nave espacial, y vas a partir al espacio a buscar compañía. Para eso. ¿Tú quieres ser la última habitantela? Yo seré la última habitantela. El piloto, que va a intentar llegar a la Luna, sin caerse en los otros hoyos del espacio. Ah, sin caerse a los hoyos del espacio. Esto es motricidad, pero totalmente. Motricidad fina, paciencia. Porque hay que tirar de un hilito y hay que tirar del otro para no caerse al hoyo. Exactamente. ¿Son hoyos negros que están en el espacio? Ahí estamos, entre las constelaciones del espacio. Estos hoyos negros te atraen, te chupan y te dejan sin vida alguna. Pero aquí la está haciendo súper bien. Oye, la está haciendo súper bien. Mira la concentración de Camila. Bien Camila, cuidado. No me desconcentres. Mira, tuve que parar porque me estáis desconcentrando. Dale nomás. Oye, esto realmente es de concentración, es pura motricidad. Tienen historia, tienen un cuento, este tipo de juego. Por eso se llama Juegos que cuentan. Y los trae nuestro amigo Panchu. Desde François. Mira, oye, mira. Está llegando, ¿cómo lo hace? Estamos en la última. Está súper bien. Por una primera vez que está jugando, lo está haciendo sin prisa. Ahí controlando perfectamente la nave. Viene la parte más difícil, pero está preparada yo creo. ¿Esta es la parte más difícil? Ah, la llegada. El alunizaje no es simple. Dale Camila, con cuidado. Cuidado. Ya. Mira, tienes que pasar por ahí, tienes que pasar por allá. Porque claro, porque si se mete un hoyo, se cae, se va. Se lo llevó el universo. Mira, esta es la parte más difícil. Vamos Camila. La última curva. La última curva. Ahí está la luna. Ahí la... Cuidado. No metas tus dedos, ayú. Ahora sí. Un alunizaje no es fácil, según dice nuestro amigo Panchu. Dale, dale Camila. Tú puedes. Tú puedes. Cuidado. Mira, ¿cómo va Panchu? Está, está. Mucha respiración, tranquilidad. Perfecto. Un piloto experto. ¿Qué se siente? Se siente que estoy en la luna. Estoy en la luna. Oye, muy bonito. ¿Qué tal para haber sido su primera vez? Impecable. Impecable. Mucha concentración, mucha respiración. Perfecto. Este es el juego de la luna. Eso es la primera parte del juego a la luna. El juego a la luna viene con varias modalidades. Después jugamos. Al subir a la nave se nos cruzaron los motores. Tenemos... El cerebro tiene que funcionar de otra manera. Podemos jugar con una mano. Podemos jugar con un amigo. Cada uno con una cuerda. Estos juegos realmente ayudan mucho a la destreza a los niños, me imagino. Concentración. La destreza es como el jugar y sentir como uno está manejando la pelota. Pero también los efectos inducidos es que te vas a concentrar. Paciencia. Te felicitamos. Tú con esto vas en el año a los colegios, ¿verdad? Sí. ¿Y te encuentras donde frecuentemente para que la gente también pueda encontrarte? Mi taller está en Pelarco. ¿Ya? Un poquito al norte de Talca, Pelarco. Ahí tengo mi taller. Cualquier cosa, en juegos que cuentan, está toda la información para llegar ahí. Y voy regularmente en feria, en Talca, Curricó. Linares es la segunda vez que vengo. Así que ahí nos encontramos. Qué buena. Hoy te queremos felicitar, Panchu. De verdad. Muy bonito lo que tú haces. Y deja mucho porque hoy en día los niños están pegados en el celular. Están como en otro tipo de juegos. Más electrónicos, que también dañan mucho la vista por la luminosidad de las pantallas, ya sea en celular, en laptop, o lo que sea. Y esto es como diversión completamente sana. Sí, nos lleva a la materia, a la madera. Y eso que dices tú, ya no estamos frente a una pantalla, sino que estamos jugando juntos. Mirando como el otro juego. Desafiándose. Podemos compartir en familia, entre amigos, entretención. Esa es la idea. Oye, muchas gracias, Panchu. Ahí está, mirá. Juegosquecuentan.cl. Y allá está el letrero también. Muchas gracias, Panchu. Muchas gracias por la buena onda. Muy buena visita. Gracias. ¿Te gustaron? Me encantaron. Y sabes qué, hace tiempo no me concentraba, pero tan en silencio en mi mente para poder lograr llegar a la luna. Lo encuentro genial. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y desde aquí, desde la Alameda de Linares. Sí, nos despedimos en lo que es La Pala. Nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan hasta más tarde, hasta como a las 9 de la noche. Y nos quedan muchas misiones todavía porque quedan los cuentacuentos con la función de Pat Coté, están los juegos que cuentan interviniendo acá al espacio. También queda el folclor junto a Mauricio Vega, de los dos maulinos, los payasos del Centro Cultural El Espacio y del Centro Cultural La Pala. O sea, hay muchas sorpresas para toda la tarde. Y tienen muchas sorpresas también para todo el resto del verano. Tienen una cartelera, ya tienen el programa, hay teatro, hay danza, hay malabarismo. Bueno, todo lo que está... Para niños, para los jóvenes, para los adultos, muchas actividades para el verano y totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas, eso es súper importante que lo sepan porque no hay excusa para no venir y no conocer todo el trabajo que ustedes hacen con La Pala y todo lo que hacen también por la comunidad y salen a la comunidad. Eber, ¿qué te pareció esta visita? No, me parece muy bien porque para empezar es gratuito y eso es algo que se agradece a nosotros que somos padres. Agradecemos al bolsillo ahí cuando hay actividades gratuitas, al aire libre, que por supuesto los niños disfrutan. Ustedes pueden ver para atrás como los niños están disfrutando allá la cama elástica con telas. Mira a este otro niño aquí jugando estos juegos que son muy entretenidos, muy didácticos, por lo demás. En donde se ocupa la inteligencia, la concentración, la motricidad. Hay talleres también, ahí están los muchachos con el malabarismo. Vimos la demostración en telas. Bueno, todo esto no tan solo es el día de hoy que usted no está viendo acá por las pantallas de Canal 30, sino que sigue todo el verano. Bueno, toda esta cartelera, ¿dónde pueden encontrar toda esta cartelera, Jorge? Bueno, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden buscar como La Pala Espacio Cultural y también visitar nuestro sitio web www.palateatro.cl y recalcar que esto es gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Programa de Intermediación Cultural. Perfecto. Así nos despedimos y nosotros con Más Positivo, junto a Camila, junto a todo el equipo, vamos a seguir recorriendo nuestra región porque este verano 2019 se vienen muchas, muchas sorpresas. ¡Acompáñenos!